de la compañía de hoy. ¿Qué es el culpable de este lecho artístico? Nuestro querido Coicho, un aplauso, un aplauso, porque es lo que trabaja en el lecho, él es el lecho, el lo único es para ti. Si lo haces a perder, es tuyo, y si lo levantas, es tuyo. ¿Qué ha hecho? ¿No es mucho más a la escuela? ¡Un aplauso para Coicho! Y bueno, pues ahora nos vamos a presentar a un gran cantante también, ya viene un luchador exótico, ¿Quién más? Los Zafiros. Ya estamos listos allá, con la exbocada, ya ponernos aquí para que nosotros, para que nos... Esta es la parte fundamental de la ex-cofista, aquí está este... ¿Qué es lo que nos va a llamar? Vamos, gracias. Bien, una carta que trae fue por doctor, fue ingeniero de audio, era mucho, un cambio y también, fue mucho... Oye, ¿que no se va a desinformar con uno? ¿Qué? Oye, José, te creo que has pillado con sus padrinos. ¿Qué es lo que nos va a llamar? Dale. ¡Eh! ¡Sosos padrinos! Señoras, estamos haciendo tiempo porque nos están poniendo los mañados, ¿eh? Por eso que nosotros estamos aquí. Un aplauso para los mañados, un aplauso para los mañados, los mañados son sus padrinos. Un aplauso para los mañados, señores, ustedes, los que no saben que los mañados son sus padrinos. Listo, ¿no? A ti. Si puedes, la sube, se ha que estará para hacerla también. ¿Cómo te haces? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¡Claro! Los que gusten. ¡Sí! 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 ¿Dónde me la mande a mi Instagram? Está claro. Gracias por haber� cantado el Godohlats. Ha utilizado todo esto. ¡لى hecho! Yo dije... la vi cantar y me dije... Adiós, ¿yaайн o capitán? Ya 16v la ap run en Instagram para estar con todo esto, lo llevó por ac Larry huge. Gracias to somebody... … Buenas tardes a todos ustedes. Como ustedes también tenemos una pequeña fiesta para todos ellos. Sí, para mí no hay nada y nada. No hay nada que tomar para estar en contacto. Vale, gracias, gracias. Igualmente. Ahí vamos, ahí vamos poco en poco. Va creciendo esto. Yo la verdad no tenía gusto de conocerte. Pero ahora sí ya está. Ya nos tocamos hoy. Gracias. Gracias. Ahí vamos, poco a poco. Pero yo sé que cada vez me gusta. Cada vez conozco más gente. Yo sé que solo no puedo llegar. Yo sé que a la gente le gusta mi arte. Yo sé que no puedo poder compartirlo. No, muy mal. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Sí, ahorita. Sí, ahorita. Sí, ahorita. Sí, ahorita. Sí, ahorita. Ah, bájate. Sí, te la paso, sí. Sí. A ver, venga. Si se la sepa. Si se la sepa. No se cae en tierra, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Se pone nerviosa. Vale, va. No se va. Dime tú, si quieres que me alegre ahora. Dime tú, si quieres me borcho de aquí. No tengas miedo a las cosas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nada más sé, pero ahí está. ¡Ja, ja, ja! No manches, que no puedo. ¡No quiero así! Yo no quiero ser Cristo, no sé. ¡No quiero ser Cristo! Me maté. NoTe столько lo que siento.. ¡Gracias! 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 ¡Qué chido estuvo, ¡qué chido!